Para nosotros es un orgullo poder continuar con esta actividad, que es una actividad muy buena, una actividad formativa, una actividad que va siendo en ustedes, como jóvenes de este distrito, como personas que están creciendo, personas que están siendo formadas. Estamos haciendo ciudadanía aquí en Miraflores y qué mejor que poder conocer una serie de instituciones, como por ejemplo los bomberos, ver cómo funciona aquí la central de alerta Miraflores, ver cómo trabajan también los que hacen rescate en las playas, en fin, ver cómo es la comunidad. Una comunidad es algo que siempre está vivo, ¿verdad? Una comunidad no es algo que es inerte, sino que tiene una serie de movimientos y de situaciones que se dan día a día. Y ustedes van a conocer esta situación gracias a este curso, que es un curso muy bueno y es un curso formativo. Muchas gracias también a los padres de familia por confiar en la Municipalidad de Miraflores, en el trabajo que hacemos nosotros con sus hijos. Lo que nosotros queremos es que tanto ellos como ustedes sean mejores ciudadanos en una comunidad que es una comunidad muy especial, que es la comunidad miraflorina. Miraflores es sobre todo lo que hace su gente y ustedes como padres y ustedes chicos que se preparan para crecer, para hacer cosas de más importancia más adelante, tienen esa gran misión de ser los ciudadanos miraflorinos que construyan lo que es esta comunidad. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.